Ok, bienvenidos nuevamente al NXT aquí en el LVI Show, señores y señores. Así que vamos a seguir viendo estas luchas. Ahora tenemos a Ricardo haciendo su debut aquí en NXT contra el especialista César Bayón. Él es el especialista porque también es luchador, este árbitro especial. Pero él también sabe luchar y se defiende bien. Pero vamos a ver cómo le va contra Ricardo. ¡Gracias! 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 Aquí en NXT, en el LVI Show. ¡Gracias! 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 2, 2, no, se levanta Ricardo nuevamente, tremenda patada, 1, 2, se levanto Ricardo nuevamente. No lastima el brazo, nuevamente no lastima. Oh, hey, oh! Tremenda patada, señores y señores, está motivado. Roma! El unibody, que solo consuelve mucho más allá. No hemos visto un movimiento increíble después de otro en este momento. Primero era Ricardo dominando, después era César. Pero vamos a ver quién va a ganar en esta lucha. No sé qué está esperando. Oh! Esperó mucho y mira cómo resultó esto. Rompe, vas. Esto puede ser final. El metimiento. Me lastimó el brazo, pero... Oh! Contraataca César Bayón. Codazo. Y ahí, contraataca Ricardo. Gupe, espalda. Y lo estira. Oh! Asegurándose de que está haciendo mucho daño a su espalda. César Bayón. Nueva combinación de punos y... Backs, suplex. Y lo pancha. Una, dos y... Se levanta Ricardo nuevamente. Toma. Toma. No. Oh! ¿A dónde fue? Así que el especialista está cansado. ¡Oh! Se sacó a Ricardo, no lo ataca. Cesar Bayón, cometimiento, y se rindió Ricardo. Gana, the specialist Cesar. Cesar Bayón ha ganado esta lucha. ¡One in a million is the only way to describe this match! ¡Let's take a look at some of the big moments! En la victoria de parte de Cesar Bayón, aunque Ricardo le dio una paliza buena. Pero al final, Cesar Bayón mostró ser mucho mejor. ¡Oh! 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 Están viendo NXT o el show del LVI Show aquí en LVI2KT. Y ir a ver si pueden retar unos a otros o hacer equipo de pareja para así luchar contra el DX Cycles. Ok. Ok. Vamos a ver más acción aquí en NXT en el LVI Show. Ok. 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 Sh rosy. ¡Orde eu no hacer sendos mutinos!